La Policía de la Generalitat Valenciana ha intervenido 35 obras falsas del pintor alicantino Osedio Sempere, uno de los más importantes de la historia de la comunidad. En la denominada Operación Guash se ha detenido a una persona por presuntos delitos de estafa y contra la propiedad industrial, e imputado a otra por los mismos hechos. Las obras falsificadas por un autor contemporáneo a Sempere alcanzaron un coste de venta de 250.000 euros. Para su recuperación se han efectuado actuaciones en varias provincias, como ha informado el director general de la Agencia Valenciana de Respuesta a las Emergencias, José María Ángel. Este trabajo se ha podido hacer no solo por la especialidad y por tener desde la unidad adscrita funcionarios del Corso de Policía especializados en esta tipología de delincuencia, en este caso de defensa del patrimonio, sino la colaboración que se ha hecho en el CNP, en el Corso Nacional de Policía, tanto en la Jefatura Superior de Valencia, también en la Jefatura de Madrid y en la Jefatura de Burgos. La investigación se inició tras una denuncia de los familiares del pintor y se comprobó que la mayoría de las obras estaban en poder de compradores particulares. Por este motivo, el jefe de la unidad adscrita, Álvaro Rodríguez, ha pedido su colaboración. Nos preocupa que haya más obras, que las tenga la gente que las haya comprado pensando que eran obras buenas y por eso les estamos pidiendo, si puede ser, que nos llamen, que llamen aquí al grupo y que intentaremos hacer las gestiones para determinar si son auténticas o falsificaciones. Con esta última actuación, el grupo de patrimonio de la Policía de la Generalitat continúa protegiendo el matrimonio cultural valenciano.